Habiendo caminos voy, rasurando la maleza Voy palpando la belleza, oye mi man, lleno de natura estoy Trinares vienen y van, acompañando mi copa Mientras tanto el viento sopla y empujo al caraván Trinares vienen y van, acompañando mi copa Trinares vienen y van, acompañando mi copa Mientras tanto el viento sopla y empujo al caraván Trinares vienen y van, acompañando mi copa Los senderos del camino, oye mi vieja enseñándome el rumbo Un cuatro y una tonada, oye mi man y hace mi sentir profundo Descorro el velo y descubro como despertar de un sueño Ese paisaje tan bello que me hace olvidar el mundo La selva me pertenece al igual que mi caballo Si remita o vestuario y el hijo que me envejece Descorro el velo y descubro como despertar de un sueño Ese paisaje tan bello que me hace olvidar el mundo La selva me pertenece al igual que mi caballo Si remita o vestuario y el hijo que me envejece El riachuelo da colores, dignos de plumas genial El día con sus fulgores, oye mi may, colorean más grandas Asomago entre el follaje y los blancos veo caer Que matizan el paisaje con luz del amanecer Asomago entre el follaje y los blancos veo caer Asomago entre el follaje y los blancos veo caer Que matizan el paisaje con luz del amanecer Asomago entre el follaje y los blancos veo caer Dos senderos del camino, oye mi vieja señalando el mundo Un cuatro y una tonada, oye mi may, hace mi sentir profundo Descorro el velo y descubro como despertar de un sueño Ese paisaje tan bello que me hace olvidar el mundo La selva me pertenece al igual que mi caballo Si remita o vestuario y el hijo que me envejece Descorro el velo y descubro como despertar de un sueño Ese paisaje tan bello que me hace olvidar el mundo La selva me pertenece al igual que mi caballo Si remita o vestuario y el hijo que me envejece Selva inmensa no habrá vía Es lo que tengo por cuna Descendiente de Arichuna Indio de esta tierra mía Por hermana una perdiz Por hermano un fiel caballo Mis padres son los sensuarios del caura y del caroní Por hermana una perdiz Por hermano un fiel caballo Por hermana una perdiz Por hermano un fiel caballo Mis padres son los sensuarios del caura y del caroní Por hermana una perdiz Por hermano un fiel caballo Los enteros del camino Oye mi bien van señalándome el rumbo Cuatro y una tonada Oye mi maya sin mi sentir Oye compañía Descorro el pelo y descubro como despertar de un sueño Ese paisaje tan bello que me hace olvidar el mundo La selva me pertenece al igual que mi caballo Simplemento besoario y el hijo que me envejece Descorro el pelo y descubro como despertar de un sueño Ese paisaje tan bello que me hace olvidar el mundo La selva me pertenece al igual que mi caballo Simplemento besoario y el hijo que me envejece Ese paisaje tan bello que me ha Greeks No